La charla que tenemos a continuación lleva por nombre redes sociales, culturas artísticas, juveniles en la circulación y el consumo. Los ponentes de esta charla son el señor Jairo Antonio Pérez Rubio, director de Labcom, Laboratorio de Investigación y Experimentación en Cultura Digital del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Realizó estudios de comunicación en la Universidad Javeriana y posteriormente estudió dirección de cine y televisión en Estados Unidos. Lleva 20 años vinculado al medio de las telecomunicaciones, desempeñándose en todos los cargos de este medio audiovisual. Tiene estudios de posgrado en docencia universitaria y en edumática. Actualmente candidato a doctor del programa de doctorado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. El señor Alejandro Bermúdez es publicista de la Universidad Javeriana con énfasis en audiovisual. Productor transmediático e investigador de Labcom de la Universidad Javeriana. Los dejo con ellos dos. Buenas tardes. Lo que les venimos a contar acá es parte de un proceso de investigación que desarrollamos en el laboratorio de investigación y experimentación de cultura digital que tenemos en la Universidad Javeriana. Lo que nosotros básicamente empezamos a trabajar era en cómo podemos utilizar sinergias de diferentes grupos artísticos para promover un evento. Básicamente un modelo transmediático utilizando redes sociales. La charla se divide en dos partes. La primera parte, voy a dar los fundamentos teóricos y de qué nos basamos y qué observamos trabajando con varios colectivos de artísticas para promover y diseñar un modelo de promoción en el arte digital. Y segundo, Alejandro va a explicar el modelo en sí con muchos ejemplos. Vamos a partir con un video. Este video, espera un momento Alejo. Bueno, hagamos un antecedente. Si quiere explique usted. Esta es una premisa, no ha salido al aire en este momento. Los únicos que la van a ver por primera vez son ustedes. Buenas tardes. Lo que les vamos a presentar a continuación es parte de una nueva campaña que hicimos conjunto a un grupo de amigos que son productores audiovisuales también, que se llama Live Bands at Nest. Es una plataforma que patrocinó Smirnoff, en la que tomamos artistas musicales y se elaboró una campaña publicitaria totalmente pensada para la web, utilizando bandas colombianas para promover tanto el estilo de vida de una marca, promocionando y patrocinando un proyecto artístico y cultural. Entonces, vamos a mostrarles el primer, uno de los videos que aún no han salido y es con Messier Periné. ¡Suscríbete! 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 Dentro de mí, vacío y soledad, cargan sobre tinta y mar, lágrimas de amor que caerán. Sobre tus manos secas de esperar, la ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí, sentado respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. ¡Suscríbete! Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vanguardia, si es demasiado tarde, amor. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti esta playa está sin mar. Por eso flujo, como las estrellas rojo, como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sobre tus manos secas de esperar, la ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí, sentado respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vanguardia, si es demasiado tarde, amor. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti esta playa está sin mar. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vanguardia, si es demasiado tarde, amor. Foto, como las estrellas rojo, como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas roto Como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá El equipo de producción, los que hicieron las cámaras, los que hicieron la fotografía son muchachos que han armado sus propias productoras Pero resulta que ellos empezaron a armar sus propias productoras porque no encontraron trabajo No los contrataba los canales de televisión, ya estaban ocupados Y entonces empezamos a reunirnos entre todos y decir ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a promover? Datos interesantes que encontramos En este momento hay 750 millones de miembros que tiene Facebook Eso es hasta diciembre del 2012 En este momento se está diciendo que hay 820 millones de personas usando permanentemente, diariamente Facebook Imagínense la cantidad de mensajes que se están enviando y recibiendo En este momento hay 48 horas de video que se suben cada minuto 3 billones de visitas al día Estas son unas cifras impresionantes En el 2010 Twitter tenía 50 millones de personas, de usuarios En el 2011 70 En el 2012 hay 100 Y se supone como va exponencial más o menos un 30% Que a final del 2013 haya más o menos 150 millones de personas usando Twitter permanentemente Miren las cifras en Internet del Mundo No más en el mes de junio 1.100 millones de personas visitaron sitios de redes sociales O sea, todo el mundo en este momento está utilizando las redes sociales para comunicarse El 81.4% de todos los usuarios de Internet visitan destinos de redes sociales Se está volviendo común que usted abre sus portales Abriendo sus sitios profesionales o especializados Pero también a la vez está consultando sus redes sociales En Colombia, 6 horas a la semana La gente gasta en redes sociales Un promedio de una hora por semana La gente que más utiliza las redes sociales Son personas entre los 15 y 24 horas En Colombia Son los grandes usuarios en este momento en las redes sociales En redes sociales en junio No más en Latinoamérica No más en el mes de junio Hicieron uso de las redes sociales 114 millones de personas Este es un dato muy curioso Nos llamó mucho la atención Y es que uno pensaría que el género masculino Es el que más usa las redes sociales Resulta que no En este momento las mujeres Entre 15 y 24 años de edad Son los usuarios más frecuentes de las redes sociales Bueno, se supone que las mujeres son más comunicativas Tienden a ser más comunicativas que los hombres Es un fenómeno que se refleja en las redes sociales En Colombia En el mes de junio del 2012 Tenemos 12.7 millones de usuarios en redes sociales Un dato curioso En Colombia En Colombia el uso, por ejemplo De la telefonía celular Es mayor que en países como, por ejemplo Argentina, Chile Y por qué en Colombia Es donde más se usa en Latinoamérica Procentralmente Excepto Brasil Brasil es otro cuento Que en los demás países Y hemos descubierto como factores Violencia Inseguridad En las zonas rulares En Colombia La penetración es altísima Del uso del celular Comparado con zonas rulares De otros países como Perú Por ejemplo Como Venezuela Entonces el fenómeno de la seguridad Inseguridad que vemos en este país Ha incrementado el uso de dispositivos móviles También el uso de las redes sociales Mensualmente gastamos como más de 9 horas En promedio Visitando redes sociales Siguiente Dale, dale Ahora bien Esta Desde hace 3 años En Colombia llegó TED Son conferencias Que dan Son expertos Que tienen 20 minutos Para dar una conferencia Ese mismo modelo Lo estamos aplicando En Colombia El año pasado A finales se hizo TED Bogotá TEDx Bogotá Nosotros aprovechamos el escenario Y les preguntamos A dos personas A dos conferencistas Que está pasando ahorita Con las expresiones artísticas Juveniles en Colombia Y eso fue lo que nos dijeron Esa cantidad de gente Es impresionante Se llenó El Jorge Delser No ha dado base Yo digo que existen dos tipos de creativos Los que crean y los que se crean Yo creo que el creativo que crea realmente Es una persona que ni siquiera es consciente de eso Hay que hacer cine con lo que hay No podemos esperar a que tengamos la plata A conseguir los equipos A que nos presten O a que nos regalen Básicamente lo que tenemos que hacer es Inventando los recursos Para nosotros mismos Poder sacar adelante Los proyectos Si tenemos que fabricar nosotros mismos Los equipos Pues los fabricamos Y ese es un poco el principio Al cual estamos llegando nosotros Con Cine Recursivo Yo pensé que me había inventado Una forma barata de hacer películas Después descubrí que lo barato Realmente en el mundo no existe Y lo que yo estoy haciendo en este momento Más que hacer una película barata Es una nueva forma de hacer películas El cine y la producción audiovisual Tienen nuevos parámetros hoy en día Hoy en día tenemos No sé Productos Productores pequeños Que están haciendo películas grandes Y tenemos Grandes productores Que están haciendo también Grandes fracasos en taquilla Yo pienso que el cine Tiene que empezar a pensar más en internet El cine tiene que empezar a pensar Más en televisión El cine tiene que empezar a pensar Más en tablets En celulares En recursos alternativos Quítense en la cabeza Que se es pequeño Nadie es pequeño No existe el tema pequeño Tú eres tan pequeño como la regla con la que te mides Si tu regla es de este tamaño Eres de este tamaño Si la regla es de este tamaño Eres de ese tamaño Quítese de la cabeza El no se puede No se puede Es un concepto erróneo Es un concepto equivocado Es un concepto Que funciona en el pasado No es un concepto del presente Ni del futuro Crean en las ideas Creer en las ideas Es lo más importante Que existe en el mundo Cuando tú tienes una idea Tienes todo ¿Por qué? Porque las ideas son las que transforman Cambian y hacen evolucionar la humanidad Una idea Es mucho más potente que un cañón Una idea es mucho más potente que un arma Una idea es mucho más potente que un auto deportivo Una idea te lleva a cualquier lugar Vivimos en un territorio inmensamente rico Tanto ambiental como cultural Y hemos decidido Desde hace unos 22 años Romper el paradigma Y el autoconcepto de pobreza Para hacer de esto Una oportunidad de desarrollo Ningún proceso se va a mantener Y va a ser sostenible en el tiempo Si el ser humano que habita ese sitio No hace el proceso Es decir Los procesos deben ser endógenos Y el ser humano que está ahí Debe romper el paradigma de pobreza Para que pueda establecer Una relación horizontal Con las instituciones Y con otros actores que irán a apoyar el sueño Pero el sueño tiene que partir De los que vivimos ahí Nosotros trabajamos El tema de desarrollo humano Y aprovechamos la actividad ecoturística Como la mejor herramienta Por un lado Para generar ingresos A partir de la oferta de servicios turísticos Hechos por la comunidad local Trabajando fuertemente El tema de generación de relevo En el entendido en que Siempre debemos ser referente positivo Para las generaciones que nos están viendo Y que nos van a heredar Creo que el secreto de nuestro trabajo está ahí Nacimos sin dinero Y como nacimos sin dinero Fuimos catalogados por mucho tiempo Y seguimos siendo catalogados Como una sociedad pobre Estigmatizada Excluida Y eso hace que la gente Se crea el cuento Y se resienta Hemos aprendido Que la verdadera fuerza La tenemos en nuestro ser interior Que cuando ponemos nuestro ser interior ahí Descubrimos que las respuestas están adentro Y empezamos a desligarnos un poco Y a soltarnos un poco De los paradigmas Que están establecidos en la sociedad Y en la medida en que hay mucha gente Generando pensamientos y teoría Y poca gente llevándola a la práctica Creo que en el día a día Está el secreto En el todos los días Levantarme con la actitud De que puedo hacer algo De que no tengo que esperar Capitalizarme De que no tengo que esperar resultados inmediatos Porque es un proceso Que toma tiempo Que hay que hacer con perseverancia Que hay que determinar A qué le quiero apostar Para que en el día a día Yo sea coherente y consecuente Con lo que teorizo Entonces No es posible Que me pase 40 y 50 años De mi existencia Corriendo detrás del dinero Y dejando de hacer cosas Supremamente interesantes Cuando tú tienes el espíritu elevado Cuando descubres Tus verdaderos recursos interior El dinero te llega por añadidura El dinero es El medio No el fin Listo Nosotros queríamos Crear un modelo promocional De grupos juveniles artísticos Transdisciplinares Voy a hacer una pequeña distinción La diferencia entre Interdisciplinar y transdisciplinar Estas palabras como que Todo el mundo las utiliza Y interdisciplinar Nosotros lo entendemos Cuando personas De diferentes oficios Disciplinas Profesiones Entran a trabajar Para solucionar un problema Entonces el arquitecto El ingeniero Y sacan algo en común Un solo producto Del trabajo De varios oficios Profesiones Ahora bien Transdisciplinar Nosotros entendemos Que son profesionales O personas que se dedican A un oficio Que se respetan ese oficio Y colaboran mutuamente Entonces ¿Cómo funciona eso? Cogimos Inicialmente Una banda Una banda de músicos Ellos eran El eje Bueno Ya teníamos la banda De músicos Que eran estudiantes De últimos semestres De varias universidades Que conformaban Sus bandas Teníamos un grupo De baile Contemporáneo Chinas que estudiaron En la SAP En otras escuelas De ballet Y tenían su propio grupo Y cogimos Productores audiovisuales Que hicieran performance En vivo Poniendo imágenes Cada uno Son disciplinas aparte Pero los íbamos a conjugar Para producir un evento Y ese evento Fue la disculpa Para crear un modelo De artistas Transdisciplinar Entonces tenemos La banda musical Tenemos El grupo de baile Contemporáneo Y tenemos Los productores De Audiovisuales Y empezamos a trabajar Con ellos Durante un año Empezamos con un grupo Un colectivo Llegamos a armar En el transcurso De dos años Nueve colectivos Para probar nuestro modelo ¿Qué características Empezamos a notar Trabajando con estos Estos grupos Y estos colectivos Artísticos Primero Empezamos a ver Que son jóvenes 3.0 ¿Por qué le dijimos 3.0? Ya no son personas Únicamente Que manejan Redes sociales No son personas Únicamente Que entienden Las lógicas De manejar El computador Sino También Son personas Que pueden Interactuar Con otras disciplinas Con personas Para crear proyectos Concretos Y específicos Son personas Que son nativos Cuando hablamos De nativo Es una persona Que nació Inmerso En una tecnología Por ejemplo Mis abuelos Nacieron inmersos En la tecnología Sonora Entonces La radio Era la tecnología Del momento Y lo saben Manipular Perfectamente Luego Mi generación Es la generación De la televisión Desde que yo nací Tengo inserto El concepto Que existe Un televisor Que puedo manejarlo Con un control remoto Ahora Mis hijas Se consideran Nativas digitales Este término Lo acuñó Mark Prensky De la Universidad De Harvard Que empezó a notar Que eran muchachos Que desde que nacieron Tenían cerca O conceptualizaron Un computador Para ellos La noción De computador No es extraña Así ellos No lo hubieran Manejado Desde el principio Desde los tres años Pero estaban expuestos A este tipo De herramientas Es lo que se llamó Nativos digitales Bueno Estos muchachos Bueno También nativos digitales No son solo Las personas Los jóvenes Sino personas Que absorben La tecnología Y la utilizan Como si fuera Algo natural Entre ellos También se les considera Nativos digitales Estas personas Tienen varias características Primero Estaban aprendiendo De otra manera O sea La educación Formal Que recibimos En este momento Nuestros colegios Y universidades No responde Necesariamente A las necesidades Que tenemos Pero Debido a la situación Que estamos viviendo En nuestro país Nos volvemos Autosuficientes Entonces empezamos A carrecharrear Aprendemos con pares O sea Un amigo nos explica Cómo manejar Una aplicación Si tenemos que manejar Un computador específico Le preguntamos A un primo A un tío Etcétera Somos autosuficientes De multitask O multitareas Yo lo veo En mi mamá Mi mamá Habla por teléfono Le da órdenes A la señora Que nos ayuda Allá con la comida A mí me dice Que haga las tareas A mi papá Le dice Que tiene que vestirse Y a la vez Está hablando Con la hermana Por teléfono Y Si no hay muchacha Que está cocinando A la vez Entonces esto De hacer varias tareas A la vez Es más dado En las mujeres Que en los hombres Ahora bien En los jóvenes Hoy en día Los pelados Prenden Abren su internet Están chateando Por Twitter Están chequeando Quién le está Mandando algún chisme Por Facebook Correcto Están bajando Por iTunes Una música Porque están Necesitan Completar Un último disco De X grupo Y fuera de eso Supuestamente Están haciendo Una tarea escolar La pregunta es ¿Pueden hacer Todas esas cosas A la vez? Y bien Pues sí En este momento Los muchachos menores De dos años Están Se están entrenando Ellos Para que cognitivamente Manden mensajes A la vez Y lo pueden hacer Eficientemente Entonces la teoría Monotareas Que somos los que crecimos En la época De los años 70's 80's Pues ya está Siendo rebatido En este momento Los pelados Que nacieron Del 2000 Para acá Ya pueden hacer Muchas cosas A la vez Sigamos con la otra Con la otra Ahora bien Colaboración Cuando empezamos A trabajar Con estos colectivos De bandas musicales Y empezamos A trabajar Con los colectivos De bailarinas Y de productores Audiovisuales Les preguntamos Bueno ¿Ustedes Por qué ¿Por qué se asociaron? ¿Ustedes ¿Cómo se conocieron? Encontramos Que la asociación De los grupos Es primero Por amistad Hoy en día Segundo Para hacer Un trabajo específico Entonces Uno llama a su amigo Y le dice Oiga Usted me puede ayudar Que usted hace cámara Me ayuda Grabándome un videíto Y entonces Uno llama Al primo Al amigo Que le hace las luces Etcétera Y la tercera Característica Es que lo que Trabajamos Por amistad Tiene que ser divertido Entretenido Si no Abortamos el proyecto Entonces estos grupos Nosotros dijimos Bueno ¿Cómo nos unimos? Entonces dijeron Bueno Yo conozco un amigo Tengo dos Mi novia Estaba estudiando En tal universidad Que es bailarina Entonces las voy a llamar A si quieren colaborar Con nosotros Entonces ¿Cómo es la ecuación? Primero Hoy en día La gente se une Por amistad Para desarrollar Un trabajo Que sea divertido Si no es divertido Lo abortamos Gracias Participación Ah Una cosa Antes ¿Cómo se están negociando Hoy en día Estos proyectos? Primero Por canjes Entonces la gente empieza Yo le colaboro a usted Si usted me colabora a mí Por intercambio de artículos Entonces Evidenciamos allá Que Gente cambiaba la bicicleta Con tal que usted Me grabara el video Y usted me daba Pongámosme Una pantalla Que yo necesitaba Se intercambian objetos También por servicios Que es lo más común Entonces 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 Tenemos los colectivos Muchos de los muchachos Que trabajaron con nosotros Hicieron cámara Pero a la voz Entonces nosotros Les prestamos los estudios Para que ellos grabaran Su música O hicieran mezcla de sonidos O les prestábamos los equipos Para que hiciera tiempos de edición Entonces era como Intercambio de servicios Fue como los colectivos Se fueron uniendo Y esa es la parte Colaborativa Que se exige en este momento Para hacer proyectos artísticos Participación La participación Nosotros las entendemos Como la posibilidad Primero De escucharnos Entonces Participar No simplemente Usted Que emite un mensaje Entonces La primera regla es Escuchémonos unos a otros Acuérdense que son colectivos Transdisciplinarios De artistas Y los artistas Son muy elocuentes Entonces Primero dijimos Bueno Nos vamos a reunir A ver que vamos a hacer Pero escuchémonos unos a otros Cuando empezamos a escucharnos Dimos retroalimentación Cuando dimos retroalimentación Empezamos a ideologar Esas son características En el instrumento Fundamentales De las redes sociales Y eso Realmente Es participación Tres puntos importantes Debido a la crisis económica Que estamos viviendo En el país Nosotros Estamos apoyando Todo el movimiento De software libre Estamos apoyando Los movimientos De hardware libre Las licencias Que estamos utilizando En este momento Son Creative Love Creative Commons Que son siete tipos De sus licencias Que hay Para usted poder Compartir sus contenidos Que genera Y no se le venga Encima un problema legal Gracias a Dios Se echó abajo ahorita La ley Lleras Por un problema formal No de fondo Pero por lo menos Tumbaron la ley Lleras En este momento Si hubieran aprobado La ley Lleras En este momento Yo no hubiera podido Transmitir muchos De los videos Que producimos nosotros Si no hubiera tenido Una autorización expresa De cada una de las personas Que participaron En la producción De estos eventos Transmediáticos No hubiéramos Podido transmitir Ninguno de los contenidos Que en este momento Están circulando En este Campus Party Porque nos considerían Ilegales Si nosotros Llegamos a presentar Un texto De un autor De cualquier libro Y no tuviéramos La autorización expresa Según la ley Lleras Nos metieran a la cárcel Eso quiere decir Que tendrían que meter A la cárcel A 40 millones de colombianos Porque Pues imagínense Les voy a contar Un fenómeno curioso Hace dos años Estuve haciendo Una pasantía En mi pasantía Doctoral En la universidad De Essen En Durseldorf En Alemania Por tres meses La Como la dinámica Que se utiliza allá Es que usted llega Ante los demás doctorandos Y presenta su proyecto De tesis Y su investigación Que consiste Bueno Me tocó mi turno Llegué con mi computador Toshiba Que compré En un lago En Bogotá Correcto Y lo prendí Y lo primero que aparece Windows Cierto Bueno Entonces yo estaba Como concentrado Que iba a decir Y cuando ya salió Mi presentación Y iba a arrancar Me levantó la mano Uno de los compañeros Y me dijo Perdón profesor Usted por qué está Utilizando Windows En ese momento Yo me quedé Pero O sea ¿Qué dice usted? Le dije No pues yo estoy Utilizando Windows Porque cuando compré Computador Pues eso venía Y me dijo Usted si ha notado Que nosotros acá en Europa No estamos utilizando Ningún tipo de programa Licenciados Todos los programas Que estamos utilizando En la academia Son programas De software libre Bueno A raíz de esa experiencia Que me sentí muy incómodo Con esa situación Porque yo no había pagado La licencia de Windows Valga la aclaración Como muchos de los colombianos No hemos pagado Ninguna licencia Tenemos En este momento Un fenómeno Los prosumidores Somos consumidores Y somos distribuidores De información En este momento Bajol El esquema De las reglas De sociedad en red Y de networking Consiste que Usted se convierte En un nodo Dentro de la red Y como Usted se vuelve importante Dentro de su propia red En la medida Que usted consume Y transmite Pero también Usted consume Transforma Remezcla Copia Y vuelve a botar Esto a la red En la medida En que usted Comparte esa información Ya sea Idéntica O la pueda variar Usted como persona Dentro de la red Empieza a tomar Un protagonismo Un concepto Que vamos a hablar Ahorita Usted es su propia Marca en las redes Ojo con eso Todo lo que usted Publique en las redes La gente le está Haciendo un seguimiento Y se vuelve un referente Para todo el mundo Los referentes Están cambiando No es únicamente Marcas de empresas Nosotros como personas Todo lo que ustedes Hagan en Facebook En Twitter En Google En LinkedIn En XIM En cualquiera De esas plataformas Otras personas Los están observando Los están siguiendo Lo que importa ahora Es cantidad Y frecuencia De la información Y calidad De la información Ya no es tanto Transmiter Transmiter Cualquier voz No Lo están midiendo Por la calidad De la información Que usted transmite Por la frecuencia O sea Que tanto Usted transmite Y por la calidad De los contenidos Si realmente Son pertinentes Para quien Les están transmitiendo Esto es algo Muy interesante Que empezamos a notar Trabajando con estos grupos Antes Alejandro Qué pena El fin El fin del intermediario Resulta que A raíz De la crisis De las multinacionales Disqueras Donde ellos Controlan Todos los procesos De producción Artística De una banda Y que ellos Solo Apoyan Grupos Que tienen Garantizado Un ingreso Económico Ustedes sabían Que Por ejemplo En Colombia Los grupos Que tienen Mayores ingresos Son Los que hacen Vallenato Y los que Producen Música Llanera Increíble Son los que Más venden Discos En este momento De resto Todo el mundo Fuera del aire Pero qué pasa Con todas estas bandas De muchachos Que están saliendo En este momento Cómo ellos Pueden promocionar Su música Pues Están promocionando Su música A través de las redes Sociales Y lo curioso Es que están Produciendo Más rentabilidad Hoy en día Que las grandes Disqueras Por lo tanto La curva Está descendiendo De las multinacionales Versus Las bandas Independientes Los colectivos Independientes En este momento En internet Están vendiendo Más Que las grandes Marcas De músicos Y grupos Que conocemos Fenómeno Interesante ¿Por qué los jóvenes Son emprendedores? Ellos mismos Están desarrollando Sus proyectos Primero Tenemos una crisis Económica mundial Que nos está llevando A generar Otras alternativas En parte En parte por la crisis Económica En parte gracias A la explosión De los nuevos medios Que son más baratos Son menos costosos Nos facilita Nuestros mismos Poder hacer las cosas No dependemos De unas terceras personas Para poder Realizar Producir Generar Crear Compartir Promocionar Vender Ahora bien Cuando empezamos A diseñar El modelo De promoción Nos unimos A dos conceptos Lo transdisciplinar Que lo expliqué Al principio Que son varias disciplinas Respetándose En pos De un objetivo común Y lo transmediático Multimedial Es internet ¿Correcto? En internet Usted encuentra Todos los medios Pero internet No es transmediático Es parte De lo transmediático Transmediático Es transitar En varios medios Ejemplo Estaba Hace Dos semanas En la mesa Cundinamarca Resulta No, más Hace como un mes Que fueron las Fiestas de los reyes ¿Correcto? Yo estaba ahí En una finca De unos amigos Estaba trabajando En mi computador En internet Cuando de pronto Oí que iba a haber Una toreros Y becerrada Y todas las cosas En el pueblo Volté a mirar Por la ventana Y era un Renault 4 Con un parlante Más grande Del Renault 4 Promocionando Inmediatamente Entré a internet Entré a la alcaldía De la Merza Para ver actividades Culturales Y efectivamente Ahí estaban Todas las actividades Fui al pueblo Y noté que había Plegables Volantes Que la gente Estaba repartiendo ¿Correcto? Pero también Estaban repartiendo De promoción Memorias portátiles USB Transmediático Transmediático Quiere decir Que usted puede Promocionar Un producto Bien o servicio A través De diferentes medios Televisión Radio Redes sociales Puede promocionarlo Mandando mensajes De texto Por Twitter Cuando usted transita A través de diferentes medios Eso es lo transmediático Nosotros queríamos Hacer lo mismo Queríamos que diferentes Colectivos Puedan promocionar Lo que estaban haciendo Sus realizaciones En diferentes medios Estamos en Colombia Y en Colombia Nosotros compartimos El megáfono Compartimos los volantes Pero también compartimos El mensaje El correo de texto Que nos vienen Hoy en día Nos mandan Twitter Avisándonos cosas En Colombia No solo somos digitales Somos análogos Y digitales Y eso es una característica Lo transdisciplinar Cuando usted combina Lo análogo Con lo digital Medios masivos Con medios De la sociedad aumentada Autogestión Fíjese que Cuando hablamos De autogestión Es cuando las personas Son emprendedoras Nosotros creamos Nosotros mismos Nosotros producimos Elaboramos Pero también circulamos Esa información La promocionamos Nosotros mismos Nos unimos con nuestras personas Para lograr que nuestros objetivos Salgan a la luz Antiguamente Las reglas de juego Eran muy Las profesiones O las funciones Los oficios Eran muy cementados Muy divididos Hoy en día Uno puede hacer muchas cosas Esta presentación La hice con Alejandro En bombas Y no necesitamos traer Un diseñador gráfico Que nos hiciera No Nosotros mismos Hicimos absolutamente Nosotros editamos los videos Muchos de esos videos Que ustedes están viendo Y lo hicimos nosotros mismos Autogestión Es una característica Fundamental Hoy en día Básicamente es Yo como marca Usted cuando transita Por los diferentes medios Usted está generando Su propia marca Y cuando usted genera Su propia marca Usted desarrolla Su propia identidad Su propia personalidad Por el tipo Uno No sé si a ustedes les pasa Pero uno tiene Alguna gente Que uno La está siguiendo Constantemente Y la sigue Por la cantidad De información Que le mandan a uno Por los temas Que ellos trabajan Entonces a uno Le parece interesante Esta persona Y se vuelven referentes Pero también uno Ya empieza A descubrirles Como un estilo Una forma Que le gusta Que no le gusta Que tipo de comentarios Hace Que chistes Que características Determinados referentes Que nosotros tenemos En las redes sociales Esto es crear su identidad Nosotros somos Nuestra propia identidad Nosotros como marca Somos en este momento En las redes sociales La identidad Que tenemos que promocionar Y esto tiene que ver Con yo como marca Cuando hablamos De narrativas Son todas las expresiones Comunicativas Que uno tiene en las redes Uno se puede comunicar Por imágenes Por texto Por sonidos Correcto Todo tipo de narrativas Combinadas Es la que genera Mi identidad En las redes sociales Creatividad Creatividad e incertidumbre Es algo interesante Hoy en día No tenemos puestos fijos Hoy en día Los trabajos No son permanentes Lo que yo estudié En la universidad Hoy en día No es lo que yo aprendí En la universidad Tuve que En el camino Aprender nuevas Tener nuevas competencias Aprender a manejar El computador Mi tesis De pregrado La hice una máquina De escribir Mi tesis de maestría La hice en un computador Mi tesis de doctorado La hice en una tableta Y parte en mi celular Fíjense como Ha cambiado La otra característica Si yo hago algo Que no me divierte Lo aborto Y esa es una característica Que se ve Sobre todo en los colectivos De jóvenes Lo que no es divertido Lo que no me entretengo Lo aborto Chao No me sirve Hago otras cosas Ahora bien La situación económica Que estamos viviendo Las circunstancias Que estamos viviendo En este momento En Colombia Ha hecho Que nos volvamos Supremamente creativos Un dato Resulta que los premios Globos de publicidad Es como decirlos Oscar en cine El año pasado En diciembre El 65% A nivel mundial De los premios Globos Se lo ganaron Latinoamericanos Es un fenómeno Que está pasando En este momento En Latinoamérica Somos el nuevo pulmón De la creatividad En el mundo En todo sentido Fíjense Los modelos De negocios En este momento Tienen varias características Primero Nos unimos Con grupos pequeños Segundo Buscamos Un objetivo concreto Tercero Presupuestos Y planes asequibles Trabajamos Entre nosotros Bajamos costos Utilizamos herramientas Bajamos Aplicaciones Desde la web Para poder hacer Nuestros trabajos Y eso es lo que llamamos Modelos de negocios Ligeros Formas de ingreso directo Es algo curioso Nos estamos quitando Los intermediarios En los procesos De producción En este momento Todos los eventos Que hicimos Mucha gente Aportó dinero A través de internet ¿Cómo? A través de las tarjetas De crédito Las tarjetas de crédito Le llegan a uno A una cuenta Que especifica Ya nos quitamos Una cantidad El manager El productor Ejecutivo Ya la recolección Del dinero Es directo No hay intermediarios Se bajan los costos De operación Se bajan los costos Financieros Hoy en día Estamos hablando De que tenemos Que mezclar Todos los recursos Que tenemos A la disposición Y tienen que ser Recursos Que nos generen Un proceso Simple Tiene que ser Un proceso Que viene a ser Muy recursivo Y nos utilizamos Para promover Todas nuestras Campañas Redes sociales Que no nos están Cobrando un costo Permanente Para nosotros Tener una pauta En ese medio Específico Veamos este video Para un momento Explico Que es Brecalec El Brecalec Es el colectivo Que les comentaba Se unieron Una banda Se unió Un grupo De baile Contemporáneo Y se unió Un grupo De productores Adivisuales Entre todos Hicimos Una instalación Para hacer Un evento En el evento Cobramos La entrada Para poder financiar Todo lo Plata Y todo lo Que hicimos En el evento Se volvió Autosostenible Y el producto De ello Fue este video Que ustedes van a ver Y lo llamamos De Calec De Calec De Calec Bueno Ya que El chat Todo explicó Los conceptos Con los cuales Nosotros trabajamos Ahora Quiero comentarles Cómo fue el proceso De crear Un modelo Para promover Artistas De una manera Recursiva En la que Apelábamos Únicamente A los recursos Que teníamos Para intentar Potenciarlo todo Y lograr sacar El mayor provecho De lo que teníamos A nuestro alcance Si vemos Esta imagen Tenemos Una mano Sosteniendo Un celular Pero Esa persona Está Viendo A través De la pantalla O está grabando Como si estuviera En el teatro Por el contexto De esta imagen Podemos ver Que esto es Un new call Esto en realidad Es una pieza Publicitaria De TNT Que estaba Promocionando Su temporada De premios Y la cobertura Que hacían De estos Con la premisa De estás ahí Estos Esta forma De hacer publicidad De un canal De televisión Apelando Al uso De un celular Para Hacerse promoción A sí mismo Se llama Un proceso Que se llama La convergencia cultural En la cual La computación Las telecomunicaciones Y los medios Tradicionales Convergen Y la interacción Del mundo Sucede Casi en tiempo real La audiencia Es mucho más Activa Mucho más Participativa Y que pasa La gente Tiene en el teléfono La posibilidad De tener acceso A sus redes sociales Que como todos sabemos Son plataformas En las que la gente Puede compartir Y difundir Sus gustos Sus opiniones Y básicamente Todo lo que les pasa En la vida Entonces Uno decide Que consumir Y cuando consumir Con esta premisa De ahora nosotros Damos las noticias Unos estudiantes En México Se opusieron A la forma Como Televisa Y TV Azteca Hicieron cubrimiento De una visita Al entonces Candidato presidencial Enrique Peña Nieto A una universidad En la cual El presidente Salió abuchado Pero entonces ¿Qué pasó? Las noticias Hicieron ver A los estudiantes Como si fueran Revoltosos Y fueran Básicamente Beligerantes Ellos decidieron Tomar las herramientas Como Facebook Twitter Y Youtube Para hacer una campaña En la que Daban su propia Versión de los hechos Y fue que Este candidato Salió abuchado Básicamente porque No quiso entablar Una conversación Con los estudiantes Que lo estaban Cuestionando Su manera De pensar la política Salió abuchado Y las noticias Encubrieron este hecho Pero volvamos A esta imagen La persona Está grabando O está consumiendo Esto revela La importancia Que tiene Aparatos como Los celulares Hoy en día Porque tenemos Acceso a todo Esto altera La relación Entre producción Y consumo De los contenidos Como lo decía Chato ahorita Y como lo dice Un autor Que se llama Henry Jenkins La convergencia De los medios Facilita el flujo De contenidos De una marca A través de Múltiples plataformas En un mundo Narrativo Que es tan grande Que no puede Contenerse O limitarse A un solo medio Esto Es lo que se conoce Como Transmedia Una historia Que puede empezar Desde un libro Para convertirse En un cómic Y después Pueden llegar A convertirse En una serie De películas E incluso Videojuegos Que exploran Esos mundos De la narrativa Incluso En franquicias Como Harry Potter En parques de diversión Se han desarrollado Atracciones Para que la gente Pueda tener Una experiencia Mucho más real De la narrativa Y del mundo De la comunidad De marca De estas franquicias Pero Ahora ya entramos En el tema Que nos interesa Porque estamos hablando De franquicias Si en realidad Nosotros Tenemos un proyecto De promoción De artistas musicales Es precisamente Porque nosotros Queremos lograr Que los proyectos Artísticos Sean proyectos Sostenibles Y para lograr Eso Es importante Organizarse Ponerse Objetivos Establecer Una oferta De contenidos Para poder Dar a conocer A los artistas Y entablar Relaciones Con una audiencia A través De todos los medios Que nos dan Los medios digitales Entonces La pregunta Se convierte ¿Cómo utilizar Las redes sociales Para promover Y difundir Artistas musicales? Pongámonos de acuerdo Que para poder Difundir algo Primero Hay que Hacer algo Por eso Es importante Centrarnos En la obra Del artista De esta manera Al hacer esto Nos damos cuenta Que El dinero Ya no es La El El capital De trabajo Más importante Obvio Es importante Porque uno Tiene que mantenerse Pero Como funcionan Los artistas Es que Se Se Meten En una relación De Trabajar En redes La habilidad De trabajar En redes Y colaborar Con otras personas Es lo que hace Que uno Pueda generar Confianza Entre los Pares Como uno Y pueda Entablar Proyectos Que son Colaborativos Y son Pues Básicamente Participativos Entonces La Red De Producción Se puede Convertir En una red De difusión Si Nos Asociamos Nos aliamos Y nos ayudamos Todos Podemos hacer Que los contenidos Que nosotros Hacemos Se puedan Distribuir Y sobre todo Se puedan Consumir Entre Si uno Más uno Es Once Uno Es dos Es once Pero si le sumamos Un uno Más Son 111 Y si le sumamos Uno más Son 1111 Entonces Una forma de organizarse Así Es lo que nos permite Entablar Una relación De colaboración Entonces Una vez nos hemos entrado En la obra del artista Podemos Decidir Que Contenidos Vamos a generar Para dar a conocer La obra del artista Entonces Esto supone Que dar a conocer Pone Una necesidad De establecer Un modelo publicitario Por eso fue que Desarrollamos un proyecto Que se llama The Fishnet Project Un modelo Transmediático De generación De contenidos Para promover Y difundir artistas A través de redes sociales ¿Cómo lo hicimos? Utilizando las herramientas Del video Y la producción De eventos Para Y las redes sociales Para ir construyendo Una comunidad Alrededor de los colectivos Y los artistas Que implementaran Este modelo Partimos de que La colaboración Es la moneda Que más nos va a rendir Frutos Más adelante Ahora Este modelo Se compone De cinco pasos No vamos a decir Nada nuevo Simplemente Estamos diciendo Que Una Tiene que ver De dónde viene Para saber Dónde está ahora Y poder determinar Hacia dónde va Entonces El primer paso Que no se aplica Solo a Modelos De promoción Para artistas Sino para La vida propia De uno Es hacer un diagnóstico Dónde estoy Para dónde voy Qué quiero hacer Es mirar hacia adentro Y entender las limitaciones Pero también las oportunidades Que uno tiene Es establecer Uno Qué recursos Tiene disponibles Tanto técnicos Como humanos Como económicos Porque partimos Del hecho Que no podemos esperar Que nadie nos financie Tenemos que nosotros mismos Organizarnos Y apoyarnos Para poder conseguir Y gestionar los recursos Para poder Hacer que la obra Ya sea nuestra O de la gente Con la que estamos trabajando Pueda ser posible El siguiente paso Después de Mirar hacia adentro Es la planeación Es Ponerse Una meta Es establecer objetivos Puntuales Para poder desarrollar Estrategias Que permitan Desarrollar Esos objetivos A lo largo De un tiempo Determinado Si uno no se organiza No llega nada Entonces La gente se organiza ¿Cómo? Por intereses Muy variados Pero las relaciones Hoy en día De trabajo Son muy volátiles Entonces Establecer un cronograma Es importantísimo Para poder saber Uno con quién va a trabajar A lo largo de qué tiempo Y qué tanto Le puede pedir Una vez uno ha hecho Un cronograma Uno tiene que Lanzarse Tiene que introducirse Mostrar lo que hace Para ponerse en el mapa De lo contrario Uno se queda hablando Y no hace nada Entonces el primer paso Es introducirse Después Viene la etapa Del posicionamiento ¿Qué es el posicionamiento? Es tomar la iniciativa Es decidir Hacer eventos propios Para poder Congregar Una audiencia Que uno ha Alimentado A través de las redes sociales Para poder Reunirlas En el mundo real Y poder Poder conocerlos Y poder obtener Recursos Y financiación A partir de todos De la gente Que viene a apoyarlo A uno Entonces Organizar eventos Es la clave Para poder tener Una financiación Y por último La consolidación Es tener un objetivo Y ejecutarlo Es pasar del dicho Al hecho Y poder Llevar A la ejecución Los objetivos Que uno se ha planteado Ahora Brevemente Les voy a describir Un ejemplo Que aplicamos Con una banda Que se llama Purple Seepers Purple Seepers ¿De dónde viene? Es una banda Que es parte De un colectivo Artístico y cultural Que se llama Casa Nest Es un grupo De amigos Que se reunieron Hay una productora De televisión Y de contenidos Para web Hay dos estudios De sonido Que uno Que es latina Hace Pues producción Para películas Como el cartel De los sapos Y tenemos también Un estudio Que se llama Audiobeat Que es un estudio De producción musical Purple Seepers Es la banda De los productores De audiobeat ¿Qué pasó? Ellos en el 2011 En conjunto Hicieron un programa Para Señal Colombia Que se llamaba El Paradero El Paradero Llegó a más de 50 bandas Independientes De la escena musical Bogotana A grabar En un estudio En video Y en sonido Y fue transmitido A través de Señal Colombia Esta primera experiencia Les dio a estos productores Una conciencia Acerca de la importancia Que es tener material Para poder promoverse Porque si uno No apuesta por uno Nadie lo va a hacer Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Votarse Y unirse con gente Que esté en el mismo plan Teníamos camarógrafos Teníamos editores Teníamos directores De fotografía Teníamos gente Que quería Y le gustaba mucho La música Entonces teníamos Un grupo de gente Para empezar a trabajar Ahora ¿Qué hicimos? La banda estaba próxima A sacar su segundo disco Pero esta banda No tenía ningún contenido Ni ninguna difusión A través de redes sociales Entonces El objetivo Fue promover la banda A través de redes sociales Para generar una comunidad Que produjera Los contenidos Los difundiera Y los consumiera Si no apostamos por nosotros Nadie lo va a hacer Si no somos nosotros Los que decimos Aquí estoy Nadie va a apostar Por nosotros Entonces Nuestro objetivo Fue producir un videoclip Para el single Más importante De su nuevo disco Que se llamaba Lost in Time Pero producir un videoclip Es costoso Nadie va a apostar Por nosotros Entonces ¿Qué hicimos? Desarrollamos La siguiente estrategia Que fue Producir eventos Y generar contenidos Para poder ponerlos A través de las redes sociales Para poder Compartirlos Difundirlos Y de esta manera Poder empezar A crear una comunidad Alrededor de Nuestro colectivo Entonces La idea Lo que teníamos que hacer Era crear un universo Narrativo alrededor De la banda Que de las canciones De la banda Pudiéramos decir Ok Vamos a crear Un mundo narrativo Para que la gente Pueda acceder a él ¿Cuál fue el primer paso? Acá hay sonido Porfa El primer paso Fue organizar un evento Y lo que hicimos fue Organizar un evento Para poder Obtener recursos Para financiarnos A nosotros mismos Aplicamos Todos los conocimientos Que teníamos Sobre equipos Multimedia Para establecer Una oferta de contenidos Esta oferta de contenidos Iba desde un performance En vivo de la banda Donde interactuábamos Con proyecciones en vivo La banda tocando Y muchas veces Nosotros grabábamos Esos conciertos Para poder poner A rotar contenidos Y ya no es una sola canción Que está rotando Hay dos Pero todo esto Lo hicimos Para poder conseguir recursos Para financiar Nuestro primer videoclip El primer video Que hicimos Fue un video En estudio Les voy a dar Una pequeña muestra Ya que estamos Cortos de tiempo Que fue El lanzamiento Precisamente Nos reunimos Entre amigos Y generamos El siguiente video Una sesión en vivo Una banda Una banda Tocando Presentándose Para la gente Este video Se convirtió En la principal herramienta Promocional De la banda ¿Qué hacía? Cuando había un concierto Este video Era lo que poníamos En los muros De los eventos Donde invitaban A la banda A tocar Para que la gente Conociera Un poco De la banda Y ya no fueran Unos extraños Sino cuando los vieran Tocando en vivo Tuvieran una identificación Con la banda Después El siguiente paso Que desarrollamos Fue Hacer un evento Para posicionarnos Ponernos en el mapa Y tomar la iniciativa Y poder Congregar A partir de la gente Que teníamos En las redes sociales Congregarlos En un lugar Y en un tiempo Específico ¿Qué hicimos? Conseguimos Todos nuestros amigos Que eran DJs Habían productores Audiovisuales Que también Ponían visuales En vivo Y Conseguimos otra banda Que estaba Queriendo Mostrar su música A que tocara Con nosotros Entonces Hicimos Apelamos A todos los recursos Que teníamos Youtube Facebook Twitter Y alianzas Con otros canales De difusión Como revistas En internet Que estaban En el plan De apoyar Como esta generación De contenidos Todo el mundo Sabía que Pues de la gente Que nos conocía Que estábamos Queriendo hacer Un videoclip Organizamos un evento La colaboración Está a la base De todo Teníamos DJs Teníamos Otras bandas Y pues Terminamos grabando Un video De la banda Tocando en vivo Y ¿Qué pasó? Tuvimos Una muy buena Acogida de gente A la gente Nos acompañó Y En un evento Que te vayan 300 personas Y puedas recoger 3 millones de pesos Para financiar Todos los Gastos Que tú no puedes cubrir Eso ya es una ganancia Entonces Con eso en mente Seguimos Moviéndolo A través de redes sociales La gente Que nos acompañó Nos ayudó A financiar El objetivo De producir El videoclip Para Lost in Time Nos acompañó La gente Afortunadamente Las redes sociales Se movieron muy bien El primer video Que hicimos Nos alcanzó Los 4000 views En más o menos Un mes El siguiente video Fue más lento Pero ya Por más o menos 2000 Y después de haber tenido Toda esa experiencia Logramos llegar A financiar La producción De nuestro primer videoclip Del cual está En proceso de edición Pero Tenemos aquí Una muestra Para ustedes De nuevo Toda la colaboración Con los bailarines Con la gente Que nos ayuda En el equipo De producción Fueron no favores Fueron trueques Ya habíamos trabajado En diferentes proyectos Y los llamamos Para que nos ayudaran ¿Qué pasa Cuando uno puesta Por uno mismo? Hay gente que cree Hay gente que se suma Hay gente que apoya Y Precisamente Puede cumplirse Este modelo Básicamente Si hubo Una asistencia Al evento Y pudiste recolectar Algunos fondos Para empezar a financiar El modelo funciona ¿Por qué? Porque es algo Que no tenías antes Y ahora Apelando a la colaboración Y a gente Que está dispuesta A trabajar con uno Uno Puede co-crear Producir Y establecer proyectos Que de ninguna otra manera Hubieran podido ser Si no es porque uno apostó Por uno mismo Y decidió Entre todos Empujar para un mismo lado Hoy con algo muy especial Los señores de Dan y Catá Que están tocando Los de aire Este último video Por cuestiones de tiempo No lo podemos mostrar Pero es precisamente Colaboración Radiónica La emisora independiente De Bogotá Invitó a las bandas De nuestro colectivo A tocar en vivo Entre todas las bandas Haciendo covers De ellos mismos Sacando versiones Aquí Y en una misma banda Tocando en este momento Hay miembros De otras cuatro bandas ¿Eso qué significa? Gente que se une Que se apoya Y decide sacar adelante Proyectos independientes Sin que nadie les dijera Cómo hacerlo Y sobre todo No poniéndole atención A la gente que dice Que no se puede ¿Por qué? Porque como ya Lo han dicho en varias ocasiones Hoy Lo importante está En atreverse Arriesgarse Y lanzarse a hacer cosas De las cuales Uno tiene Total convicción De que tiene que hacerlo Porque si no nos unimos Si no creemos en nosotros Y en nuestro trabajo Nadie lo va a hacer Así que Con eso terminamos Nuestra conversación Espero que les haya gustado Y que haya podido Conocer un poco más De nuestro trabajo A través del audio A través del audio A través del audio